El micrófono para que haya una interrupción adelantiva Continúa Dolphin La noticia que tenemos que dar al país se va a detener para que Dolphin En este momento tenemos una interrupción Estás bella Dolphin Ese es un filtro Siempre bella hermano, siempre bella Dolphin No, tampoco es nada del otro mundo, simplemente es importante Es importante Es importante Uno, porque hacía mucho tiempo que viene dándose una confrontación entre ellos Y nunca, nunca en estos años se había logrado Ni siquiera figuras de alto renombre habían logrado juntarlo Que compartieran aunque sea, que se dieran aunque sea un saludo afable Grae es tan peledeísta que nada más tiene la foto de Miguel Vargas Pero pedí la dipólito Ok En este momento están reunidos el expresidente Hipólito Mejía Y Miguel Vargas Y Miguel Vargas Por más de 20 minutos conversando No se sabe si animadamente No, 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 no Una pregunta del pueblo Esa parte no se sabe Perdón, el pueblo, la grada, la grada La grada aquí, la base Te digo que animadamente Espérate que la grada Espérate, la pregunta que tiene la base en este momento La grada, la plebe, nosotros la canalla Para que se reúnen Hipólito y Miguel Bueno Egray, tú que sabes de eso O sea, que le aporta al país Eso es lo que tú quieras No, 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 no más que aporta Quizá el país político le aporte, ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted ¿Qué le aporta al país? Para que se reúnen Hipólito y Miguel Ok, gracias Abigail Mira, la reunión de los líderes políticos Reunirse a un café, a un conversatorio Siempre le aportarán algo positivo al país Por lo menos le están dejando un mensaje De que allá donde están ellos Donde se sienten superiores a todos los dominicanos Bueno, pues bajan a ese nivel Y uno ve que pueden conversar entre ellos Que no se odian entre ellos Pero mira, ¿dónde? ¿Dónde están queridos? No creo que en una funeraria Honrando a la madre de una persona De la calidad de Héctor Guzmán Se sientan por encima de él Ante la muerte Nadie se siente superior Pero usted, hermano Usted sabe bien Que ellos planifican su agente Lo primero que tiene un agente como usted En la funeraria Ya salió Hipólito Ah, pues yo voy a llegar Claro Es así Claro Una gente que quiere La armonía en el país Como yo Una gente que ayer le dijo a César Mella Lo puedo juntar con Miguel Mira, hay una frase Oigan bien Oigan bien Compañeros del show y a todo el país Esa reunión Ese saludo No se da en la funeraria Simple y llanamente Porque fueron a darle un pésame a Héctor Guzmán Pero qué bueno que se diera Mira No, a ti te alegra muchísimo Claro que sí ¿Por qué? Y por qué lo alegra Tú estás seguro Me alegra porque dos personas Que le pueden aportar al país Que han estado en tanto conflicto Juntos Aunque fuere Aunque fuere Para pedirse perdón entre ellos Aunque fuere Para expresarse entre ellos ¿Tú que le quieres caso? Perdón entre ellos Perdón entre ellos Perdón entre ellos Aunque fuere Aunque fuere Para animar las perezas ¿Y qué le puede aportar Miguel Vargas al país? Lo digo muy sanamente Yo lo pregunto Como político Dime Sanamente Ingenuamente De verdad Por ejemplo Por ejemplo Digo perdón Por ejemplo Le está aportando al país Que desde que Miguel está ahí Tú no has visto conflictos En los organismos internacionales Sobre la República Dominicana Por ejemplo La OEA le pidió Escusas al país Dos veces Por gestión de Miguel Por ejemplo Desde hace 32 años A la Organización Mundial del Comercio Se le debían Todas las cuotas del mundo Y la puso en cero Miguel Vargas Por ejemplo O sea Pero ya para Yo entiendo Yo entiendo Tu vocería Y tu relación Y tu relación A la República Porque tú eres parte De ese equipo De Cancillería No tengo que ver Con la comunicación De Cancillería Porque eso está bien O que tú trabajas No tengo No tengo que ver Con la comunicación De Cancillería Pero yo no preguntaba ¿Cómo hago eso? No oculto ¿Cuál es el consejero? Pero yo lo que estoy diciendo Óyeme Ya dame Pero no te Viste vergüenza Ser parte De ese equipo Para nada Para nada Pero no soy No soy de la comunicación De Cancillería Pero ya A la fereza tuya Que oculta Pero lo que te iba a preguntar ¿De dónde eres? Bueno pero lo que te iba a preguntar Recuerden aquí O sea no tenemos ¿Cómo fue que él dijo Que no escuché esa parte? La verdad no la escuché No lo que dijo Que tú No lo dijo Iván No digas nada No digas nada Dejalo así Dejalo así Dejalo así Iván Por amor a Dios Quiero paz Quiero tranquilidad En Navidad Y quiero comer algo bueno ahorita Usted sigue la tele realidad Al estilo Iván Ruiz El show del mediodía Que sabe Para todos